Pero bueno, ahora nos vamos a Monterrey. Mi compañero Gerardo Burgoa nos tiene todos los detalles de un reporte sobre un ataque armado contra una comandancia. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días, quedo saludarte. Gracias, Kike. Te comento que el día de ayer elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional y Fuerza Civil sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados. El saldo, 11 personas abatidas y un detenido desde el municipio de Los Ramones, Nuevo León. Quiero comentarte que ayer precisamente por la mañana se recibió el reporte de que un grupo civil pues irrumpió las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y comenzó a disparar en contra de la fachada. Posteriormente, las autoridades se pusieron alerta y durante algunas horas realizaron algunos recorridos principalmente sobre lo que es la zona norponiente de este estado de Nuevo León. Horas después, alrededor de las cinco de la tarde, localizaron a través de operativos por cielo y por tierra, localizaron un convoy de al menos ocho camionetas que venían ingresando de la carretera de Cerralbo, Nuevo León, hacia Los Ramones, cuando las autoridades coparon pues a este convoy y ahí sobreviene el enfrentamiento. El saldo, 11 personas abatidas, un detenido y el decomiso de ocho vehículos tipo pick-up, así como también 11 armas largas y, bueno, pues infinidad de municiones, chalecos tácticos y ropa táctica que venían al interior de estas camionetas. Por lo pronto, bueno, pues es un duro golpe que se le da por parte del estado al crimen organizado aquí en el estado de Nuevo León, Quique. Vaya, Arsenal, ojalá esto ayude para aminorar la violencia. Gerardo, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Buenos días.